Concretamente, hace dos días, Belén Jiménez fue víctima de la inseguridad. Ella salió a caminar en el Parque 9 de Julio, dejó su auto estacionado y le robaron las pertenencias que había en el interior de su auto. Lo que no se dieron cuenta, lógicamente, los ladrones, es que estaban robando algo que era vital para ella, ¿no? Un neuroestimulador. Un neuroestimulador. Ahí vemos imágenes. Estamos viendo en imágenes, porque, bueno, lo necesita con urgencia. Ella está hace dos días pidiendo, por favor, que si alguien sabe algo de este aparatito, que quizá para muchos no tenga ningún tipo de sentido, pero para Belén representa su vida, sin dudas. Nosotros estamos en comunicación justamente con Belén Jiménez. Le agradecemos el contacto. Y, bueno, queríamos conversar con ella porque decíamos... ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, decíamos, pasaron estos dos días o tres, si no me equivoco, desde que te robaron, y sabemos que todavía no tuviste noticias sobre el neuroestimulador. Sí, así es. Por desgracia, abrieron mi auto y robaron de la mochila el control del neuroestimulador, que es un aparato que me implantaron hace un mes, todo muy reciente. Sí. Es un aparato que lo estuve esperando después de siete años de dolor. Mi vida ya había cambiado porque ya había dejado de sentir dolor, pero, bueno, sin este aparato yo no puedo controlar los estímulos, que, bueno, que justamente son los que engañan al cerebro. Sí. Para que en vez de sentir dolor, yo siento este estímulo. Claro. Así que, bueno, hace dos días sí he vuelto a sentir todo el dolor que he sentido durante tanto tiempo y me vele muchísimo, la verdad. Belén, como para aclarar un poquito, ¿qué es lo que vos tenés y por qué ayuda tanto este aparato? Como vos nos decías recién, que ayuda con estos estímulos al cerebro para evitar el dolor, pero ¿por qué se te generan estos dolores? Sí, yo tenía una lesión en una vértebra por la cual me tuvieron que intervenir quirúrgicamente en tres ocasiones. Sí. Pero, bueno, los nervios seguían dañados, así que pude hablar con la doctora Andrea Arcos. Esa es mi neurocirujada, fue la que me operó. Y, bueno, la función que cumple este neuroestimulador es engañar al cerebro de que existe un nervio que me causa dolor. Entonces, en la crisis de dolor yo aumento la estimulación a través del control que me robaron, entonces puedo llevar una vida mejor. Claro. Que yo a este lo uso desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Claro, claro. ¿Y hay alguna manera de reemplazar este control? ¿Cómo podés hacer mientras? Claro, ¿qué estás haciendo ahora, por ejemplo, en estos días sin el control? ¿Cómo estás llevándonos? No, lamentablemente no hay nada que pueda sustituir. Tuve que volver a tomar la medicación. Estoy tomando 280 miligramos de coderina al día, que es muchísimo. Y, bueno, tuve que suspender mis clases. Estoy buscando, compartiendo constantemente la imagen para saber si alguien tiene alguna información, si le ofrece, lo que sea, todo ayuda. ¿Hiciste una denuncia a la policía? Perdón. Sí, sí. ¿Y qué te dice? En ese momento hice la denuncia en la comisaría primera, pero bueno, no tuve novedades de nada. Nadie sabe nada, así que estoy a la espera. Claro, la policía te dice que no tiene novedades todavía, que no encontraron nada. Así es, sí, nada. Claro. Y esto fue en la zona, nosotros decíamos recién en la zona del Parque 9 de Julio, vos ibas periódicamente a caminar por ahí. Mirá, justamente como para rehabilitación, como recién he vuelto a caminar después de la cirugía. Ah, claro. Sí, estaba caminando por la avenida Zandati, Cuba, y ahí fue donde, sí, estuve una hora caminando y cuando volví al auto me encontré con la situación. ¿Dónde estaba el auto estacionado? Estaba sobre la Cuba, sobre la calle del Parque, a unos metros nomás de la esquina. Y te hago una pregunta, Belén, ¿este neuroestimulador es un aparatito que se consigue acá en Argentina, no se consigue, ¿de dónde lo traen? No, no, lamentablemente viene de afuera, del exterior, y cuesta mucho conseguirlo. Yo desde noviembre que estoy haciendo los trámites para poder seguirlo, y por suerte se me ha quedado, como te digo, hace un mes recién que me lo han implantado, después de tantas cirugías, tanto dolor, para que me pase esto. Claro. Y otra pregunta, el neuroestimulador que te robaron, ¿no puede ser reemplazado por otro, por ejemplo? Tiene que ser sí o sí ese, porque es el que se conecta con lo que te implantaron. Sí, 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 incluso el control tiene un cable, que es una antena, por la cual yo me lo apoyo en mi cuerpo, y es de lo que permite la señal. Tiene cinco programas que me cubren distintas partes del cuerpo, entonces es vital. Y los programas también son únicos, porque dependen de los nervios que tocan, que están en mi cuerpo. Claro. Así que no, no puedo reemplazarlo con nada. Seguro. Bueno, Belén, esperamos que aparezca, que esto ayude. Por favor, repetinos cómo podemos hacer, cómo puede ser la gente que esté viendo en estos momentos, y si tiene algún dato, se comunica con vos, a dónde. Sí, yo tengo publicado mi nombre en las redes sociales, en el Facebook, en Instagram. Sí. Mi celular es 381-515-1318. Sí. O el número 381-475-5591. Y si no, si alguien lo tiene y no se anima, que lo deje en, no sé, en el canal, en el radio. Sí, por supuesto, en cualquier lugar. Acá nosotros estamos dispuestos a recibirlo también acá en la recepción del diario, si alguien tiene el aparatito y se puede sentar. Para, bueno, ayudar, ¿eh? Bueno, Belén, espero que tengas suerte. Sí. Te mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo, por ayudarme a difundir. No, de nada. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.